Malecito, 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 malecito Se agajó, se agajó, vamos con la cita Malecito, 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 malecito Mami, tú no tienes ningún red flag Siempre vuelve encima aunque llegue con jet lag Yo te he visto de balance y con el Batman Tú eres cara como todos los cacets de Mike Escribe muchas bellagueras, vamos a ver si es verdad Hacemos una 3X, la X6, una estela Bien duro hasta que se exploten los airbags 6 nuevos side down como Vecna Tú estas bellagueras son pa' ti Quiero darte y grabarte P.O.B Así, 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 así Escuchando a Motomami me huelan a esta Ducati Dicen no me papi, dame 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 Dicen no me papi Loca, en serio me voy a pichar Aquí está el baby que te gusta Y me pregunto por ti Estuviste toda la semana hablando a mujer Y en serio te vas a quedar? Te vas a quedar? Yo me iba a quedar, vi que estabas por ahí Dale, tírate el pink Que de una te guay feo Como esa parrica La foto en la boda La tome Nadia Lilo Y una miel en el baño Ni me quito la rica Dicen que es vegetariana Pero sigues bien tic Yo no sé cómo diablos Se meten los skins Mami, estás en tu pic Dale, pégate así 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 No se dan lo que quieren me yate Tito, Tito, Ale, 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 Tito. Nah, ¿qué va a hacer? Tu amiga te ha hecho tío. ¿Qué va a hacer? Llevas tiempo a guardar. Déjate ver, se junta con las nenas y abusan de poder. Cuando tú subes una foto se rompe el internet. Sale por torcerar por si le da con volver. Tiene un gato en 58. Cuando salga de Chloe. Pero qué puede pisar si se lo quiero poner? Y que me lo pida. Marlen, Tito, no me quito. Si estás soltera, te felicito. Ese culo lo quiero desde Chama. Tito, dale pega. Tito, dale Marlen. 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 Tito, ese culo lo quiero desde Chama. Tito, dale pega. Tito. ¡Valentidon!